¡Au! 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 ¡Córrele! ¡Au! 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 ¡Au cuaderno el palco real y en la boca lleva el perro una goma de bomba cinco gatitos muy bien bañados alzando los pies van para ir entusiasmados de por primera vez caminito de la escuela pataleando hasta el final la tortuga va que vuela procurándose el cual caminito de la escuela porque quieren aprender van todos los animales encantados de volver el cabello con mochila la jirafa con su chal y un pequeño elefantito tal amarra su mamá no falta león monos a pie y hasta un tiburón porque en los libros siempre se aprende como vivir mejor la tortuga por escrito ha pedido a saltar todos sus dos pares de patines para poder irme los para poder irme los y a la fría de patines y a la fría de patines Gracias.